Buenas noches a todos amigos Bueno, estamos acá compartiéndoles un video más Y pues nos acaban de dar una mala noticia sobre Edwin Buenas noches Mari Buenas noches para todos amigos que nos están viendo Y esta noche de verdad estamos aquí Nos llamaron y nos quedaron Y nos comentaron verdad lo que había sucedido Realmente ustedes si se acuerdan del caso de Edwin y Rosita Y su niña verdad que tanto anhelaba una a su cama Y pues nos dieron una mala noticia Realmente a veces uno en la vida nunca nos esperamos las sorpresas Buenas o malas, tristes Pero realmente esta es triste Triste porque nuestro amigo Edwin murió el día de hoy Y Rosita y sus dos niñas quedaron todas las solas En el amparo verdad de su esposo que tanto, tanto querían Porque Rosita anhelaba tener a Edwin siempre a su lado Lo esperaban y las veces que vino al hospital Se miraba con esa alegría en el rostro El reflejo está más llenito, se miraba Y realmente me impresiona lo que sucedió el día de hoy Fue como un alegrón que les dio verdad Y su nena va que tanto, tanto que quería a su papá Y miren hoy Si cada vez que venía al hospital la niña decía Hoy si mi papá me va a llevar a comprar un mitaco Y si que decía la nena Y Rosita se ponía a Leire verdad Cuando él venía al hospital Y todo, así marchaba muy bonito Tal vez en medio de la enfermedad Pero había una esperanza de que él iba a venir Que iba a estar con ellos Incluso la última vez pues Él la llevaba en moto Lo llevaba pues a la nueva Y yo le digo Mari mira a quien va allá Edwin manejando Wow que alegría Y pues hoy Resulta que lo están preparando para traerlo Y este video será publicado hoy mismo Porque pues nos llamaron Para decirnos que Necesitan el apoyo de las personas Que quisieran apoyarles Así que entremos Y vamos a ir a saludar ahí a la familia A la que es algo que Que uno no se lo espera a ustedes Y pues va a ser velado acá Donde vive el hermano más grande de él Y por eso que estamos entrando acá En la casa de don Miguel Porque el hermano más grande Pues es el yerno de don Miguel Entonces Creo que la funderaria Ya lo van a estar trayendo Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Gracias por ver las noticias Y la verdad es que Dios está contigo Esto no es nada fácil Pidiremos a Dios Que le sumen las tortillas Yo nunca creí que él me iba a dejar Hoy tienes un motivo para luchar por tus enemas Rosa, buenas noches Rosita Este, que te iba a decir yo Él tenía días de estar hospitalizado O acababa de irse y pues regresó ya hoy así O como fue, cuéntanos porque según Creo que no estaba aquí Antier empezó a estar mal Con eso de que no podía caminar otra vez Y yo estuve luchando con él Yo los iba a ir a molestar Pero no pude ir Dindió y lo fui a buscar también Pero me dijeron que no estaba Porque él me dijo que lo quería Él quería que lo sacaran para el hospital Porque él decía que ya no aguantaba Ayer toda la noche no durmió O sea que él estaba aquí en la casa Sí, ahí estaba Ahí en la casa Ahí anda tu mamá Sí Oh Y Dindió y todo el día Él se quejaba Se quejaba De que él ya no podía respirar Nosotros fuimos a prestar uno de esos Para que le... ¿Le bolizas? Sí Y él decía que se sentía un poco mejor Pero al ratito vuelve otra vez Que decía él que ya no podía respirar Pero lo sacaron o en la casa falleció Sí, no La verdad que todavía lo sacaron Para el hospital Y ahorita acaban de traerlo Pero allá están Ahorita lo están No sé qué le están haciendo Por eso yo quiero decirles A los que me están viendo Que si pueden ayudar Porque la verdad Yo no tengo Cómo hacer todo el gasto ¿Qué pasó? No sé que eso fue arrepentido Porque yo ya lo miraba así Repuestito Ya no se veía como antes Se miraba ya casi normal Pero... Sí, él ya se miraba mejor Él ya comía Yo me sentía feliz Porque él ya comía Yo nunca pensé que él se iba a morir Yo nunca pensé que él se iba a morir Ahorita no las tengo aquí Porque... Estaban... Sí, estaban llorando Tenían hambre Por eso yo los mandé Que le dieran comida Allá con mi mamá Ay, Dios Me imagino Cómo va a estar ¿Cómo se llama la nena grande? Darling Darling Que era la que tanto Tanto hablaba De su papá Que tanto lo quería Bueno, la otra Está chiquitita ¿Verdad? Pero... Ella feliz Le decía a su papá Papito ¿Cuándo va a venir Pablo? Yo le voy a decir Que quiero ir a mi casa Con escalera Le decía Y así hablaba Yo le decía Ahorita no ha venido Pablo ¿A qué vos decís así? Ella feliz Le decía a su papá Y él le decía Déjalo Cuando yo voy a estar sano Te voy a hacer tu casa Le dije Y ahorita Sí, yo sé que es triste Ahorita ya no está Le dijo sola Con mi niña Por eso tal vez Les nacen sus corazones Personas También Que me van a ver No sé Me van a ayudar Me van a hacerle un panción Porque donde él se va Va a ir a enterrar Nace agua Cuando escarman la tierra ¿Dónde lo van a enterrar? Yo digo que en Amatillo Pero ya Ya averiguaron Sobre algún lugar Que les van a dar O todavía no? La verdad Y yo quisiera También ir a velarlo Allá en mi casa Pero no tengo Para comprar Para pagarle A la funeraria De nuevo Como aquí dice Que No sé Que les ayudo Aquí para Que lo apoyen También a la familia De ellos Ellos hicieron El gasto De ahorita Y yo quisiera Que él También Yo le voy a velar Allá en mi casa Pero yo necesito De comprar Lo que se va a usar Saben La pena De aquí Es que empiece A llover recio Porque Aquí Se Pasa mucha agua Pero Por el momento No está lloviendo Gracias a Dios Que no está lloviendo Porque aquí Si se pone Pero bien Mira pues Rosa Este Si Hagamos algo Mira Para averiguar O como Como No ¿Quién está encargado De las vueltas De él? Su hermano El Miguel Miguel Porque Yo lo que podría Apoyarte Si yo Nosotros pues Te conocemos Y conocemos Lo conocimos A él Como un patojo Humilde Siempre Te voy a apoyar Yo con el blog Para el panteón Entonces Voy a averiguar Con el albañil Cuantos blocos Son los que se llevan Y yo los voy a ir A dejar Para que Al menos Pues Ya Vamos a conseguir Tu deseo Pues porque Cierto Ahorita que está lloviendo Mucho Si se hace un hoyo Pues se va a encontrar Agua Ahorita si está Bien alta Ha llovido Demasiado Últimamente Estos días Y cuando Fioran ese cementerio El agua Sube Bastante Hasta no hace agua Y imagínense Hacer un Un hoyo De Dos metros Que hace ¿Verdad? De profundidad Va a estar Una gran cosa Si va a haber Va a haber agua En el invierno Bueno tal vez No ¿Verdad? Pero Pero hay mucho riesgo Mientras que En un panteón Es más seguro Pero eso sería Cuando Me imagino Que mañana No se va a enterrar Pues sea Lo que quiere Que dos No se lo van a velar Dice que aquí Es un gasto Y si Como nosotros Queremos Que lo van a llevar Allá Donde ellos Están viviendo Y dice Que es otro gasto Dijo La funeraria Mmm Mmm Amén.